La propuesta de Totalnet es ser el líder en el manejo de los pagos con tarjetas de los comercios. Venimos desde un lugar donde nos tuvimos que transformar para el nuevo mercado, una transformación que iniciamos el año pasado y que terminamos con éxito, con un gran esfuerzo del equipo y que hoy nos deja con una plataforma moderna en la nube, o sea, escalable y pronta para sumar una cantidad de servicios a los comercios que antes nos dábamos. Así que con esa transformación, con el lanzamiento de Mastercard, además de Visa y otras tarjetas que vienen en próximos proyectos y la mudanza de nuestras nuevas oficinas que van a poder disfrutar hoy, estamos prontos para unirnos al comercio ya en un concepto de servicio mucho más amplio que sólo un procesador de pagos. Eso es un poco lo que queremos hacer, lo que queremos lograr y ahora estamos prontos para hacerlo, poner al cliente en el centro y bueno, con todo el equipo y esta transformación darle la mejor experiencia en cuanto a seguridad, trazabilidad y confianza de los medios de pago para que los comercios vendan más y mejor.